Muy buenas noches con todos ustedes, primero que nada quisiera saludar al doctor Ernesto Gosser, jefe del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud, al doctor Javier Vargas, en representación del Ministerio de Salud, al doctor Junior Wurstein, en representación de la Academia Nacional de Medicina y como parte integrante clave de la revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, a la doctora Patricia García, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a todos los integrantes académicos de número de la Academia Nacional de Medicina, y bueno, a todos ustedes que en realidad han tenido la gentileza de venir el día de hoy a acompañarnos con su grata presencia. Esperamos que este número sea muy útil. Quisiera agradecer también a todos los autores que han contribuido de alguna u otra manera en este número y que enviaron sus artículos que finalmente salieron publicados en este número. Y bueno, en especial quisiera agradecer también a mis padres que se encuentran el día de hoy. Papá, mamá, esta presentación va para ustedes. Hoy en día nos enfrentamos a un cambio, a muchos cambios en realidad, entre ellos tecnológicos, culturales, organizacionales, y nos enfrentamos en un proceso de modernización de la gestión pública y en un proceso de reforma del sector salud. Un proceso que se está dando de manera progresiva, se están implementando muchos de esos cambios. Sin embargo, la modernización de la gestión pública y la reforma del sector salud no será posible sin la incorporación apropiada de las tecnologías de información en salud, también conocido como salud electrónica. La salud electrónica es justamente el número que nos lleva a la edición del día de hoy. Este es un número histórico. Por primera vez la revista peruana de medicina experimental y salud pública, ha dedicado un número especial a los campos de salud electrónica, tecnologías de información en salud, telemedicina e informática biomédica. Para este número hemos contado con la participación de más de 30 instituciones públicas, privadas, nacionales y extranjeras que han contribuido con diferentes artículos originales, artículos de revisión, colaboraciones y el simposio. Dentro de las diferentes colaboraciones podemos mencionar artículos que tienen que ver con la informática médica en salud, que básicamente es la que tiene que ver con el ámbito hospitalario, el ámbito clínico, que tiene que ver con los profesionales de salud y también artículos relacionados a la telemedicina y telesalud, es decir, la prestación de servicios de salud a distancia utilizando las tecnologías de información y comunicación. Para este número, como les mencioné, se han agrupado prestigiosas instituciones tanto nacionales como extranjeras. En la imagen que ustedes tienen a continuación tenemos, por ejemplo, algunas de las instituciones más representativas que nos han acompañado, ¿no? A destacar, por ejemplo, contribuciones de la Universidad de Harvard a través del decano de la Facultad de Salud Pública. Tenemos la contribución también de la Organización Panamericana de Salud con la visión de la salud electrónica en la región de las Américas. Contribuciones también académicas internacionales como de la Universidad de Washington, de la Corporación RAN en los Estados Unidos. Y también tenemos contribuciones de la región de las Américas. Por ejemplo, tenemos artículos del Hospital Italiano de Buenos Aires, que es uno de los instituciones de salud que más avanzado en estos temas de sistemas de información en salud, el tema de historias clínicas electrónicas, el tema de gestión del cambio. También universidades de América Central, Universidad de Costa Rica, Universidades de Colombia y también contribuciones nacionales. A destacar, la del Ministerio de Salud liderando con contribuciones sobre el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, contribuciones del Instituto Nacional de Salud, también aportando en el liderazgo de sistemas de laboratorio clínico a través del sistema NETLAB. Y también tenemos representado contribuciones del CONCITEC, del Hospital Nacional Cayetano Heredia y de una serie de universidades públicas y privadas, nacionales e internacionales. Quisiera destacar en este número algunas de las contribuciones de que están relacionadas con el número de informática biomédica, con el tema de salud, de telesalud, y ir comentando también algunos de los desafíos que tenemos pendientes con este número. Quisiera comenzar presentando uno de los artículos que comienza y abre el Simposio de Informática Biomédica, que es el marco conceptual de los sistemas de información en salud. Es decir, esto es nuestro marco conceptual, nuestra hoja de ruta que debe guiar una implementación apropiada de los sistemas de información en salud. Para comenzar, los sistemas de información en salud no solamente se restringen al tema de TICS, al tema de tecnologías. Esto es solamente una capa y, como podemos apreciar, en la parte inferior tenemos la capa que la denominamos la infraestructura. La infraestructura es todo este componente tecnológico que involucra en las tecnologías de información en salud, donde implica un componente de conectividad y para esto actualmente en el Perú se viene implementando y desplegando la red dorsal de fibra óptica que justamente va a proporcionar conectividad de banda ancha y va a beneficiar a una serie de instituciones, dentro de ellas el sector salud. A finales de este mes, por primera vez se va a inaugurar la primera región en Huancabelica, la red nacional dorsal de banda ancha, el primer proyecto regional y que va a conectar a establecimientos de salud, colegios, etc. La conectividad es un aspecto muy importante porque nos va a permitir impulsar todos estos desarrollos y uno de los que más se va a beneficiar es justamente la telesalud y la telemedicina. Si bien es cierto la conectividad es importante, también es importante todo el componente de infraestructura tecnológica, el componente de servidores, el componente de nube, el componente de la infraestructura tecnológica que da soporte tecnológico para todos los procesos adicionales. Sin embargo, podemos tener buena conectividad, podemos tener buenos equipos de redes y servidores. Sin embargo, también es muy importante la gestión apropiada de estos servicios tecnológicos y también el desarrollo de capacidades del personal. Necesitamos personal capacitado que sepa gestionar apropiadamente todo este componente tecnológico. Pero eso no es suficiente para implementar un buen sistema de información. Es solamente una capa importante, una capa de base que es la capa de infraestructura, pero sobre esa capa de infraestructura se coloca una segunda capa que es fundamental y justamente marca la diferencia con otros sistemas de información, que es el componente de infraestructura, que es la plataforma de información en salud. Y salud es un campo complejo por la naturaleza del sistema y en esta plataforma de información en salud están engranados una serie de componentes que parten por evaluar apropiadamente los sistemas y flujos de información en salud. Lo cual es fundamental poder evaluar porque de nada nos va a servir implementar tecnología en un sistema donde los flujos, donde los procesos estén desordenados o estén no conectados o no fluyan apropiadamente. Implementar tecnología en procesos que están desconectados, que están desfasados, lo único que nos va a permitir es informatizar el desorden, informatizar el caos. Por eso es fundamental primero hacer una adecuada evaluación de cómo están nuestros procesos, de cómo están nuestros flujos de información. Un segundo componente fundamental son los estándares de información en salud. Los estándares de información en salud son un componente fundamental porque nos van a permitir poder hablar todos el mismo idioma. El MINSA de salud, las fuerzas armadas, las clínicas privadas son los estándares de información los que nos van a permitir finalmente el intercambio prestacional de manera eficiente. Todos debemos utilizar los mismos códigos estandarizados para poder intercambiar información de manera apropiada. Asimismo, clasificaciones y terminologías estandarizadas también es importante poder compartir y de esa manera poder también intercambiar la información de manera eficiente. En clasificaciones y terminologías tenemos la clasificación de enfermedades, por ejemplo, el CIE-10 y otra serie de taxonomías en salud. En el centro de esta plataforma de información en salud tenemos la historia clínica electrónica. La historia clínica electrónica la enfocamos como todos los procesos relacionados a la información relacionada con un paciente, con el historial de un paciente. Y finalmente, pero no por ello menos importante, es todo el componente de interoperabilidad. Es decir, cómo los diferentes sistemas se van a conectar entre sí para poder intercambiar información de manera eficiente. Es justamente la interoperabilidad, lo que nos va a permitir un intercambio eficiente de información y nos va a permitir también implementar eficientemente el registro nacional de historias clínicas electrónicas que vamos a mencionar a continuación. Hemos mencionado la infraestructura, hemos mencionado la infraestructura, pero también es fundamental un componente de planeamiento estratégico. Es decir, debemos garantizar que todo este proceso no se desarrolla de la noche a la mañana. Tiene que estar engarzado en un plan progresivo, en una hoja de ruta de proyectos a corto, mediano y largo plazo para implementar. Asimismo, un componente de monitoreo y evaluación. Es decir, necesitamos ir evaluando progresivamente cómo vamos implementando todos nuestros componentes. Sobre estos procesos también cruza un componente transversal que es la telesalud o la telemedicina, medicina, que es justamente la prestación de servicios a distancia. Sobre estas capas de infraestructura, de infraestructura, con un apropiado planeamiento estratégico, monitoreo y evaluación, es que se engarzan todos los procesos organizacionales de salud, que van desde la promoción, desde la prevención, de los procesos especializados y otros procesos como el control eficiente de medicamentos, el laboratorio clínico, la salud ambiental, etcétera. Sobre estas capas tenemos dos columnas fundamentales, para los cuales van a ser puntos críticos para poder implementar buenos sistemas de información en salud. Uno de ellos es el que está a la derecha, que son los factores condicionantes del Ministerio de Salud. Y a la cabeza está el liderazgo, la gobernanza. Es decir, para implementar sistemas de información de manera eficiente y apropiada, necesitamos el apoyo político del más alto nivel para una adecuada implementación. Si no tenemos adecuado y apropiado apoyo político, realmente muy poco vamos a poder avanzar en sistemas de información en salud. Asimismo, una adecuada inversión en salud, un adecuado presupuesto, adecuados planes y políticas para implementar todos esos procesos también son fundamentales. El componente normativo de lo relacionado a la salud electrónica y a las políticas que tienen que ver con tecnologías de información en salud. Y finalmente, y quizás es el componente más importante cuando hablamos de sistemas de información en salud, no es necesariamente la tecnología. La tecnología es un componente, los procesos son un componente, pero son los recursos humanos el componente fundamental. Lo que se llama, tenemos el software, tenemos el hardware y lo que se llama el peopleware, que también se discute en esta edición de la revista. Es decir, necesitamos recursos humanos capacitados, pero no solamente en temas tecnológicos. Necesitamos recursos humanos capacitados para entender, comprender, implementar y evaluar toda esta complejidad de cómo se engarzan los diferentes componentes en sistemas de información en salud. Por un lado, necesitamos profesionales de salud que entiendan estos componentes tecnológicos y es por eso que existen los médicos informáticos, las enfermeras informáticas, las obstetras informáticas, pero también necesitamos los otros profesionales, es decir, ingenieros, inclusive sociólogos, antropólogos que entiendan la complejidad del sector salud. Necesitamos en realidad un grupo multidisciplinario de profesionales que trabajen en conjunto hacia la implementación eficiente de tecnologías de información en salud. A continuación, voy a resaltar algunos de estos componentes que tienen relación con los artículos que se están publicando en esta edición especial de la revista Peruana de Medicina Experimental. Como les mencioné, el tema de identificadores estándares es un primer paso para poder entendernos y hablar el mismo idioma. En realidad, estas normativas que fue un decreto supremo, el 024-2005, ya tiene 10 años, 10 años en el cual se delinea cuáles son los diferentes sets de datos que deben ser implementados en el sector salud. Sin embargo, a la fecha han pasado 10 años y todavía no tenemos los diferentes catálogos elaborados. Como les mencioné, si no tenemos los diferentes catálogos elaborados, realmente no vamos a poder intercambiar información en salud, no vamos a poder realizar un apropiado intercambio prestacional en todo el sector salud. Entonces, este es un primer gran desafío. El segundo gran desafío es, una vez implementados los identificadores estándares, está todo este componente de historias clínicas electrónicas. Desde el año 2011, con una resolución ministerial, se define a la historia clínica electrónica como una historia clínica informatizada que tiene el componente de firma digital. Es decir, no podemos hablar de historia clínica electrónica si no tiene firma digital. Si no tiene firma digital, será una historia clínica informatizada. En el año, exactamente en mayo de 2013, se publica una ley, la ley 30024, que crea el registro nacional de historias clínicas electrónicas, que es la plataforma en la cual el Ministerio de Salud tiene liderazgo y tiene la rectoría, que va a permitir integrar las diferentes historias clínicas de todo el sector salud. No solamente del Ministerio de Salud, sino también de E-Salud, de las Fuerzas Armadas, etc. Sin embargo, desde mayo de 2013 a la fecha, todavía no se publica el reglamento de la ley de historias clínicas electrónicas, lo cual es un desafío. En este número, nosotros tenemos una contribución del Ministerio de Salud, una carta al editor que describe un poco este proceso y las ventajas de historias clínicas electrónicas versus las historias clínicas en papel. Sin embargo, a pesar que este es un proceso progresivo en el cual la historia clínica electrónica va a tener que pasar por un proceso de integración de diferentes módulos, ya existen algunos avances que se han dado desde el Ministerio de Salud. El primero y revolucionario, y en realidad marcó un mito en la historia del Ministerio de Salud, es el componente del certificado de nacido vivo en línea. Tradicionalmente, hasta hace algunos años, el certificado de nacido vivo era en papel. Bueno, todavía en muchos sitios es en papel. Sin embargo, en marzo del 2012, a través de una resolución ministerial, el Ministerio de Salud promueve que todos los nacimientos se registren en línea y permite un registro en tiempo real de los datos del recién nacido. Este fue un proyecto colaborativo del Ministerio de Salud con RENIEC, en el cual ya la madre que va a atenderse durante el momento de parto, ya no tiene que, como era tradicionalmente, decir su primer nombre, su segundo nombre, su fecha de nacimiento, su dirección, etcétera, sino que actualmente solamente se le pide el DNI de la madre, se conecta con la base de datos RENIEC y jalamos todos los datos de la madre. Jalamos su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento, inclusive su foto de la madre. Esto definitivamente una de las ventajas que ha traído no solamente la mejor calidad de los datos porque estamos nosotros sincronizándonos con la base de datos nacional del Perú de personas, sino también nos permite una mejor oportunidad para la toma de decisiones. La oportunidad del dato también es fundamental, pero no es simplemente un hecho que registrar datos en tiempo real sea una opción moderna o sea simplemente algo de última tecnología. Lo que nos permite tener datos en tiempo real nos va a facilitar la toma de decisiones. ¿Cómo así? Por ejemplo, este sistema está implementado en nieva y en nieva cuando ya se registra a un recién nacido y por ejemplo detectamos que este recién nacido tiene muy bajo peso al nacer, eso lo podemos detectar nosotros muy fácilmente y coordinar o setear alertas de tal manera que el director del centro de salud, el director de la dirección o cualquier otra persona que esté involucrada puede tener conocimiento de que hay un recién nacido con muy bajo peso al nacer y que pueda tomar acciones inmediatas para evitar que ese recién nacido fallezca. Con lo cual es una gran razón de mortalidad neonatal que tenemos un gran problema en el Perú. Ese es el gran valor de tener datos en tiempo real, ¿no? Es poder ayudarnos a la toma de decisiones de manera oportuna y apropiada. Este es el primer sistema en el cual se promueve desde el Ministerio de Salud y ya está siendo usado por todo el sector salud, es decir, por el salud, por las fuerzas armadas, inclusive por las clínicas privadas. Hoy en día, más de 800 mil recién nacidos en solamente dos años y medio, casi tres años, ya se han registrado toda esta cantidad de recién nacidos en 800, perdón, en 600 establecimientos de todo el Perú. Esto definitivamente tiene algunos retos también. La conectividad definitivamente es uno de los grandes retos. Sin embargo, como les mencioné, esto se está tratando de resolver de manera progresiva con diferentes iniciativas que está promoviendo el Estado. La conectividad, como les mencioné, es una plataforma de base que va a implementar servicios como la telesalud y la telemedicina. En este número también tenemos una contribución destacada del jefe del Instituto Nacional de Salud, el doctor Ernesto Gosser, sobre una visión panorámica de las experiencias de telesalud en telemedicina. Él, en su presentación, va a comentar también cómo ha sido todo este proceso de implementación de telesalud y telemedicina. Nosotros tenemos desde el año 2005 un plan nacional de telesalud. Tenemos normas técnicas también sobre telesalud y definitivamente eso también implica grandes cambios y grandes retos. Sin embargo, como les mencioné, uno de los grandes temas es la gestión del cambio. Es decir, cómo no solamente los profesionales de salud, sino los pacientes involucran y cambian el chip, ¿no? Porque definitivamente este proceso de cambio, como todo cambio, involucra un cambio de comportamiento y que en realidad es un cambio de chip. Necesitamos un cambio de chip, no solamente en los tomadores de decisión, sino también en los profesionales de salud en general. Como les mencioné, para esto es fundamental un apoyo político sólido para implementar esos temas y un componente de comunicación también muy importante, ¿no? Sin una apropiada comunicación no vamos a poder transmitir el mensaje de manera apropiada. Para esto es fundamental poder entender las necesidades de nuestros diferentes usuarios. Necesitamos capturar eficientemente cuál es la necesidad del usuario para nosotros como especialistas poder desarrollar, implementar herramientas, aplicativos, sistemas que respondan a esas necesidades del usuario. Para eso es fundamental los estudios de uso y percepciones, por ejemplo. En este número tenemos la excelente contribución de un grupo de médicos de la Universidad Perona Cayetano Heredia que publicaron un artículo sobre uso y percepciones en pacientes con enfermedades crónicas de salud hacia las tecnologías de información y comunicación en salud. Entendiendo las necesidades vamos a poder desarrollar herramientas apropiadas e innovadoras como por ejemplo la contribución del Ministerio de Salud de Costa Rica que también está en este número como una carta de editor que desarrollaron unos videojuegos para prevenir el dengue. De manera innovadora estos programadores, ingenieros y médicos desarrollaron unos aplicativos en los cuales mediante juegos permiten promover la prevención del dengue que es un problema también aquí en Perú. Como les mencioné, no solamente la historia clínica electrónica es un componente cerrado. Es un componente que se tiene que integrar con diferentes otros sistemas y uno de los sistemas importantes son los sistemas de información de laboratorio clínico. Y aquí vale la pena destacar el NETLAB que fue un sistema desarrollado en el Instituto Nacional de Salud cuando estuvo de jefa la doctora Patricia García impulsó fuertemente este sistema primero comenzando con datos que tienen que ver con pacientes que viven con VIH SIDA pero actualmente registra muchas otras condiciones y vamos a tener la exposición el día de hoy también del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud sobre este sistema que en realidad ha sido reconocido también como una buena práctica de gestión pública. Otro tema importante y moderno y actual es el tema de salud móvil. Actualmente las tecnologías móviles en salud en realidad están revolucionando en todo el mundo y la salud no es una excepción y Perú no es una excepción. Es más, Perú ha sido uno de los líderes en salud móvil según lo destaca un reporte de Naciones Unidas. Uno de los primeros reportes de Naciones Unidas destacó al Perú como uno de los cinco países en vías de desarrollo con mayor actividad y mayor desarrollo de salud móvil que también se relaciona con telesalud y lo va a mencionar el doctor Ernesto Gosser en su presentación. En esta edición de la revista Peruana de Medicina Experimental tenemos varias contribuciones relacionadas al tema. El primero una visión general de la salud móvil y los sistemas de información en salud por el doctor Julio Frank, decano de la Universidad de, perdón, decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Tenemos también aplicaciones de mensajes de texto para el área académica en estudiantes de medicina de una universidad privada a cargo de Rodrigo Carrillo y un grupo también de investigadores de la Universidad Cayetano Heredia. También tenemos las contribuciones de salud móvil aplicando mensajería de texto para promover estilos de vida saludables en tres países en Guatemala, Argentina y Perú por el grupo de crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tenemos también contribuciones de tecnologías móviles para la salud pública, una revisión en diferentes bases de datos, un artículo de revisión también que documenta y sistematiza los diferentes proyectos que han utilizado celulares, no solamente para el envío de información utilizando mensajes de texto, sino también utilizando celulares para capturar y registrar información en, por ejemplo, en encuestas o en salud pública. Y también tenemos la contribución de Guaguaret Perú, que es un sistema que comenzó integrando historias clínicas informatizadas con mensajes de texto para promover una mejor salud materna en mujeres gestantes y también se documenta esta experiencia en este número especial de la revista de medicina experimental y salud pública. Luego, el campo, como les mencioné, del entrenamiento y fortalecer una masa crítica de personas capacitadas apropiadamente en temas de tecnologías de información y comunicación es fundamental. Como les comenté, implementar tecnologías de información en salud no es simplemente conocer un poco de tecnologías. Es necesario conocer todos estos diferentes módulos que se articulan para implementar una apropiada sistema de información en salud. Y en el campo de la revista tenemos contribuciones también muy importantes. Tenemos un artículo sobre uso eficiente de fuentes de información en medicina, es decir, cómo los médicos, los profesionales de salud utilizan apropiadamente las diferentes bases de datos que promueve no solamente el Estado, sino que están disponibles a nivel general. Tenemos también una contribución sobre el acceso, uso y preferencias de las tecnologías de información por médicos por un grupo del Hospital Nacional Cayetano Heredia, la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tenemos también la estrategia de salud electrónica en las Américas, donde también se documenta el caso de la importancia del entrenamiento. Sistemas de información en salud, integrando diferentes datos clínicos que viene la contribución de Argentina. Y finalmente, el primer programa universitario de informática biomédica en el Perú, en el cual la Universidad Peruana Cayetana ha tenido el liderazgo de este tema y vamos a tener una presentación por la doctora Patricia García sobre este punto. Finalmente, quisiera mencionar dos temas. El primero, los datos son un componente importante y actualmente el Ministerio de Salud tiene un gran desafío en implementar el Repositorio Nacional de Información en Salud. Los repositorios son un tema fundamental porque nos van a permitir, por un lado, utilizar estos datos para poder analizarlos y generar nuevo conocimiento. Y por otro lado, también los datos nos sirven para realizar una vigilancia tecnológica para desarrollar aplicativos. Inclusive, nos permiten desarrollar también nuevos proyectos de investigación o nuevas publicaciones. De manera interesante, una manera de utilizar datos es a través de hackatones. Nosotros recientemente tuvimos una hackatón y el día de hoy nos acompañan algunos de los ganadores de la hackatón, en la cual durante dos días se juntaron programadores, comunicadores, ingenieros, médicos, obstetras, etcétera. Y durante dos días intensos, es decir, como una guardia de programación, se dedicaron a desarrollar prototipos de aplicativos o apps para dispositivos móviles basados en los datos del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el primer ministerio el cual ha implementado ya un repositorio de datos de acceso abierto para el público en general. La captura de pantalla de ahí muestra datos.minsa.gov.pe, que ya es el primer repositorio de datos del MINSA, que de manera interesante utiliza la misma plataforma informática que el Servicio de Salud de los Estados Unidos, su plataforma de acceso abierto. Esta plataforma fue desarrollada con una asistencia técnica también del CONCITEC y a través de este repositorio podemos encontrar hasta el momento más de 20 datasets de acceso abierto para que puedan ser utilizados, desarrollados y generar nuevo conocimiento. Este es el primer repositorio de datos que también está integrado en un repositorio nacional. Existe un repositorio nacional digital de ciencia, tecnología e innovación que también fue creado por ley. Así como la ley 30024, esta es la ley 30035 que fue publicada en el año 2013, para ser preciso, en junio del 2013, en la cual se establece la creación de este repositorio nacional digital de ciencia, tecnología e innovación de acceso abierto, en la cual involucra no solamente datos como mencioné, sino también trabajos técnicos científicos, tesis académicas, libros, reportes técnicos científicos, artículos de revistas especializadas, pero también datos, estadísticas y monitoreo y programas informáticos. Este repositorio se le ha denominado Alicia, acceso libre a la información científica y el primer repositorio de datos, como mencioné, es el del Ministerio de Salud, del cual fue integrado exitosamente. Esperamos que se integren muchos más sets de datos, muchos más también repositorios institucionales de acceso abierto. Esta es la plataforma disponible en alicia.concitec.gov.pe. Actualmente, más de 40 mil documentos están disponibles de acceso abierto, entre tesis, reportes, etcétera. Estos son los principales retos que se dan en el sector salud. He querido resaltar algunos de ellos, definitivamente tenemos muchos más desafíos que implementar en el sistema del sector salud, pero definitivamente en este número ya se documentan y se presenta evidencia en la cual la tecnología de información en salud están jugando un rol preponderante para mejorar no solamente los sistemas de información en salud, para mejorar la gestión de los sistemas de información en salud, sino también, y lo que es más importante, brindar un valor agregado para el manejo apropiado y para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos en todo el Perú. Muchas gracias. Bueno, como director de la revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, quiero agradecer al doctor Walter Curioso, en primer lugar, por haber aceptado como editor indintado el reto de publicar en este número toda esta innovación tecnológica que se pone al servicio del país y que lo coloca pues en una posición realmente importante dentro del mundo. Y además por traer ahora a la Academia Nacional de Medicina toda esta información tan valiosa que tiene que ser públicamente aceptada como un reto realmente importante para ser asumido como nos ha indicado. Muchas gracias, doctor Curioso. y seguidamente en representación del Ministerio de Salud Pública tenemos al doctor Javier Vargas Herrera que en la presentación, dijimos, está largamente vinculado con el Instituto y con las publicaciones del Instituto. Él se va a ocupar de sistemas de información de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública en el Perú. Tiene 15 minutos el doctor Vargas para hacer su exposición. Muchas gracias.